¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario 3D World, haciendo el competitivo con Virgibu. ¡Hola, hola! Y vamos a empezar el mundo 4 hoy, primera pantalla, vamos a ver qué es esa cosa que hay andando ahí encima. ¿Aquí? Sí, sí que son hormigas, sí. Sí, yo creo que son gusos. ¡El cuartel hormiguero! Vale. Espera, ¿y esto qué es? Vale. Voy a mirarse algo. Es que quería subir aquí. No puedo. Mierda. A ver yo que soy gato. Sí, intenta hacer algo. Bueno, qué hostias. ¿Qué te has hecho? ¿Cómo me he caído? Pues que aquí se acaba el escenario, no hay pared. A ver, un segundito. Cuidado, cuidado. ¿Es solo de monedas? ¿En serio? ¿Tanta hostia para una de monedas? Pues nada. Hemos hecho poquito de tot. Vamos a probar estos de aquí. Vale, o sea que cuentan con que seamos gatos. ¿Y cuándo va a salir el tanú? No ha salido ya alguna vez. A lo mejor no. Hombre, el dorado nos ha salido alguna vez. No sé si ha salido normal. Ah, sí, nos ha salido una vez que luego tú no lo quieres coger porque dices que eso... Sí, porque te hace invencible. Es ya como, bueno, estoy viendo que eres muy inútil, te lo voy a hacer fácil. ¿Sopla? Ya, ya, ya. Tampoco hace falta que te desoyes. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Aaah! No te preocupes que te haces burbujita y vienes. Ahí. Ya le he probado. Ahí le hago... Ah, te ha dado a ti. Sí. Vale. Aquí hay algo. Coño, o sea, es que encima me muevo y... ¿Qué te pasa? Porque las dos veces que me han dado me has provocado. Oye, ¿estas monedas se vuelven a poner? ¿O qué? ¿Y otro Willy quedando? A las pasos. Eres pequeñita, ¿no? Para romperlos. Sopla aquí a la... Aquí. Ah, mira. Sin soplar ni nada. Mira. Suena. Mira, mira, mira. ¡Eh, mira, mira aquí! ¡Espera! La primera. Ahí hay uno. Oiga, casi me salgo. Anda, estrella, pues corre. Me ha hecho a mí también invencible. Ah, no, me ha hecho burbujita. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Ven para acá, ven para acá. Coge la bandera que te hará grande. O eres ya grande. Ya la has cogido, ya la has cogido. Estoy super. Vamos a acercarnos a estos bichos que yo creo que lo que te enseñan es que... ¿Ves? Te enseñan la siguiente. Porque tienen prismáticos. Pues no hay que darles las hostias. Simplemente nos tenemos que acercar a los dos. Y nosotros intentando arrearles hostietos. Pues es que eso seguramente será más fácil. O sea, es uno solo porque aquí, como dices que están los... Eh, no, montate encima, montate. Hay que estar saltando. Ya, pero hay que estar saltando. Bueno, vamos a... ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. A la tubería. A ver qué es. Bueno, aquí hay una estrella. Y para llegar a esta estrella hay que ir saltando por encima de los bichos. O sea, de bicho en bicho. Sin que nos den... ¡Vaya! Corona. ¡Me la has quitado! Ja, ja, ja. Bueno, ya, sí, ja, ja, ja. Pero no veo nada fácil hacer esto. Ay, sin ser gato no... Bueno, ya he muerto. Espérate, no te mueras. Espérate que vuelva a aparecer. Aunque estamos mal de tiempo. Vale. Ahora, inténtalo. ¡Ay! No, porque es que si saltas contra la pared no porque te sales de la pared. ¿No te creas que aquí hay veces que no es tan... Me han matado, ten cuidado. Que no es tan fácil ver el 3D. ¿Vale? Esto era mío. Vaya. Vaya toalla. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Toma ahí! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vámonos corriendo. Vaya al culazo. Vale. A ver qué dan aquí. Ah, necesitamos algo para tirar una concha o algo. ¡Qué caca! Culetazo no vale. Pues no lo sé. Pero encima. Sí, mira. Cógete tu seta. La mía. A ver. Y hay que ir encima. Hay que apañarse para no caerse. Cago en la leche. Vale, vale. Bien. Seguimos ahí. Lo que pasa es que no se dan mucha vida. Vale. ¡Ah! Un segundito. ¡Ay! ¡Hay que saltar! ¡No! ¡Quiero la estrella! ¡Ah! ¡Mira! Salta hacia atrás y te vas a la otra. A la otra. ¡Ay! Vale. Las estrellas cogidas. ¡Ay! Creo que nos van a matar por tiempo y volveremos a aparecer. No volveremos a aparecer porque no hay vidas. ¡Ah! ¡Mierda! Pero creo que las estrellas se guardan. Aunque no nos hayamos pasado la pantalla. ¡Ah! Y la siguiente vez podemos ir más rápido. Creo. Creo que eso me han dicho. A ver. Dale a continuar. Dale. O al menos si ya te las paso una vez a lo mejor. Dale a continuar. No la has visto. Es que estoy nervioso. A ver si se guardan las estrellas o no. ¿Por qué? ¡No! Está ninguna. A lo mejor es que te vale una vez que ya te las paso una vez. Vamos a la de... A esa primero. ¡Qué mierda! Flor. No. Campana. No. Bueno. Dos flores. Una vidilla. Vamos a entrar detrás de las monedillas. No, hombre. Pero está a ir haciendo el coña. Ya sé que no se vienen. Hay que cogerlas. Vamos. Esta vez sabemos que ahí al principio no hay que enrollarse mucho. Y sabemos dónde están las tres estrellas. Pues las hemos cogido. A ver si se nos da algo mejor. Yo en la primera no me acuerdo dónde está. Pues aquí no, desde luego. Aquí había unos gatos. Vale. Está siendo muy por fuera, eh. Te puedo que te caes. Métete. Vale. Vale. Ay, 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 ay. Qué mal. ¿Qué he hecho? ¿Por qué estos tan grandes? Espera. A ver. Toma. Y tú que vienes también. Vale. ¡Coño! ¿Otra vez me has hecho lo mismo que antes? Ahora sí. Que te he tirado. No, y antes también. No se ha jodido. Antes no me he dado cuenta. Las dos veces que me han dado... Me han matado. Una de las veces que me han matado ha sido tu culpa. Vale. Una estaba aquí a la derecha. Que hay un bloque invisible. Espérate que ahí hay una estrella. Pero no la cojas todavía. Vale. Estrella verde. Ahora sí. Sopla. Eso. Creo que es... Ahí. Eso. Entonces eso te vuelve invencible. Corre. Ah, creo que a mí también porque me has tocado. Ah, esa es la gracia. Vale. Esa no se ha enseñado en detalle, pero no hace falta. Y ahora es por la tubería. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Estoy tonta o qué cojones me pasa? Tranquila. Si te podrías llevar a la tubería. Vale. Bueno. Estamos súper bien. A ver si con el gato, que podemos escalar un poquito por la pared, se nos da bien este bonus. Ya está. Bueno, si está... ¡Anda! ¿Qué? Aquí... Pa' luego. Gracias. Pues ahí la tienes. No me he enterado cuando te la han quitado. Joder, pues si estaba con la estrella. Ahí va. O sea, cuando has cogido la estrella yo ya estaba... Vale. Creo que la gracia de esto va a ser cuando este suba... ¡Ah, mira! La has conseguido. Bueno, pues ya no sube. Ahora hay que... Cuando vuelva a girar hay que tener cuidado. ¡Ay, ese giro! ¡Qué puñetero! Yo voy en la hormiga de detrás, en la... Dos detrás. ¡Ay! Tú estás ahí aguantando. Muy bien. ¡Ay! Seguro que por arriba... No sé. Es que no... ¡Ay! Me he vuelto a caer. Bueno, métete por la tubería. Me llevará a mí. Es que no sé si habrá algo especial por arriba o por abajo. Como hay dos tuberías distintas... Ah, mira. Esta te lleva la de arriba. Vale. Pues nada. Y la de abajo no había nada. No había un sello ni nada. Pues no vamos a encontrar el sello. A ver qué hay. Sí está aquí metido. ¿No? ¿Aquí solo hay monedas escondidas? Vaya. Me cojo gato. Para asegurarnos picorota. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con estos muchachotes. Bueno, que hostias. Que sí tengo gato. ¡Joder! Pues lo que no sé es el sello. A lo mejor era por donde has estado ahí abajo. Por esa tubería. ¿Por qué ibas a bajar tanto si no hubiera algo ahí abajo? No sé. Ya, no sé. Vale. Que le tienes que dar tú. Lo que dices. No, si ya le doy. Perdón. Por eso te lo estoy diciendo siempre. Porque luego no le das. O sea que voy a dar ya a ti. ¿Quieres probar las tuberías? Sí. Quiero ver qué hay en las tuberías. Allí hay plantas de colores. Sí. En la siguiente fase. Bueno. Mira a ver las tuberías para qué sirven. Porque claro, si sales por aquí arriba, ¿y qué? ¿Y aquí qué hay? Una visión de todo el mundo, ¿no? Como para ver algo. Pero aún así a veces en estos sitios había algo. Sopla, intenta dar algo. ¿No? Yo puedo saltar, pero no puedo moverme. Es súper gracioso. Voy saltando donde tú me lleves. Bueno, pues es como para ver todo el mundo. A ver si nos olvidamos algo. Bueno, vemos que hay una interrogación allá al fondo a la izquierda. Bueno. Seguiremos el próximo día. El próximo día vamos a la pantalla 2 y vemos esas plantitas de colores. Seguimos con Super Mario 3D World en Mind the Game. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Aquí va! ¡Tardón! ¡Me he matado! ¡Me quiere quitarle el sombrero! ¡Ay, sí! A ver. ¡Oh! Le he matado. Uy, me ha dejado ahí un poquito de tinta. A ver, cuidado con esto. Vale. ¿Estaba aquí el siluro? ¡No!